...está en Inglaterra, el martes se lo va a operar, dos meses, no sé si lo has dicho, si no lo repito, dos meses afuera de las canchas. Edgardo Bausa, que en ese momento, cuando se lesionó, mandaba a Pinola y a Caruso a calentar, se inclinó por el hombre de San Lorenzo para rearmar la saga central. La mala noticia que llegó con la lesión del ex River Ramiro Funes Mori, quedando en su momento ahí pendido en la mitad del campo por ese fuerte dolor.